Oye, oye, me estás oyendo, soy yo, el Freddy que tiene un queque, ayú, ayuda, ayúdenlo, no sé qué les pasa, please, pero qué demonios pasa, esto se ve muy lagueado. Noche 4, noche 4, sospecho que se va a acabar el juego pronto, no sé, discúlpenme, nunca he jugado esto, pero si se llama Final Fantasy Freddy y ya voy por la noche 4, pues sospecho que ya se va a acabar. Esta vez sí lo voy, no ma, ya voy mal, ya hay algo aquí al frente, no ma, el Foxy, y los bichos me molestan, lo bueno es que si grito esta vez tendrán más gritos para el video especial que voy a hacer apenas acabe esta serie, que vendría 100 después de la noche 5, muerete bicho. Morios, por favor, morios, espera, no me mate, estoy cargando esto, no me mate, ahora sí, no ma, no ma, no ma, la buena ya. Algo por aquí. No ma, 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 apenas voy por la 1 a la mañana, ¿a qué hora comienza este juego? No ma, 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 no ma Vamos Si se puede Si se logra No se logra Ahora si Sigue sin poder Pero que hay al frente que no me deja ver Ah vale Vete weón Please que me estoy quedando sin peda Me pongo esto Aunque se que no te engaño Vamos Ahí Ya se fue Si se puede Si se puede Guay de seguridad Número uno Supresa de Gina Número uno Número uno Número uno Vale Vale Eras tú Lo que no me gusta de ese bicho No es su risa De incómodo Es que no me deja alumbrar Y me da más miedo Dios Eso cuando entraste Me morí Me morí Dios Pensé que me iba a saltar Mangle Brinqué No grité No grité No grité Pero brinqué Vale Lo paso porque lo paso aunque dure 20 minutos Vete weón A ver en qué parte está Foxy para cuidarlo Para verlo en qué parte está Que nunca lo he visto Ahora me va a saltar Foxy otra vez ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Yo quiero ¿Cómo hago? ¿Qué es eso? Tú eres Golden Freddy creo Caminando Todo feo Si camino Creo que esto se desbloquea Si mueres mil veces ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Yo voy Yo voy Siguiendo al pupet Al pupetástico Es por aquí No Si Vamos pupet Muéstrame el camino ¿Por qué sangra en el pido? Oh Esto es tu regalo pupet Digo ¿La cajita dónde estás? Esto es un muerto ¿Qué pasó? Una vez más Aunque dura 20 minutos aquí Lo voy a pasar Lo voy a pasar Comienzo a dejar de tenerle miedo a estos bichos Así que esta vez voy a ganar Todo bien Por el momento Seguramente me ven más tranquila Sí Estoy más tranquila que en otros videos Porque No sé Comienzo a perderles el miedo a estos bichos Ya he jugado Un poquito este juego Porque no me crean Cada vez que grabo una noche He peado muchas veces Pero No subo todos mis gritos Porque si no el video Sería muy largo Mucho De hecho Te cuento que ni siquiera sé Si el audio se oye Y si paso la noche Completa Y el audio No se oye Desinstalo la aplicación Y me paso la noche Otra vez Para que vean Lo que es la estupidez ¿Por qué demonías? ¿Por qué? No me la veas Que rápida es esta tipa Ah no me salí Toda la noche si es necesario Voy a estar aquí Para pasar esa pinche noche Dos de la mañana Y casi sin pila Dios, Dios, Dios No Me pongo esto Y no me hace nada Me pongo esto Y no me hace nada ¿Sí? Por favor Hago lo que quieras Y no me matas Bien De Moniz ¿Pero qué demonías? ¿Qué tiene Foxy contra mí? Es que no me gusta tu chiste ¿Pero hasta cuándo entró? Me pongo esto Por si hay alguien ahí Que me pueda agarrar Que no sea Foxy Aunque parece Que el Balloon Boy Llama a Foxy Está viendo Me impacta ¿Qué es esto? Un niño llorando ¿Qué haces niño llorando? Te voy a ayudar Voy a dejarte entrar No sé qué le pasa A tus otros amigos niños Están raros Oh Venían a recogerte Niño llorando Es el hombre morado Oye niño Oye Huye Me estás oyendo Soy yo El Freddy Que tiene un queque Ayú Ayúdenlo No sé qué les pasa Please ¿Pero qué demonios pasa? Esto se ve muy lagueado Si alguien sabe ¿Cómo pasa este juego? Díganme No me será historia Este juego Si alguien sabe Lo que significan Esas animaciones Díganmelo Algo me dice Que no voy a pasar Esta noche Tampoco Tampoco Ay, Dios Que vuelva a poner Me encanta que gané En la única en la que me quedé Callada Oficialmente me falta solo una noche Solo una Una Bueno, mamá de gente de YouTube Nos vemos en el siguiente video Chau